Muy bien, quiero darle las gracias a Dios, a mi familia que siempre me apoyó. Bueno, mi primer gol con Dorados lo ansiaba mucho. Gracias a la gente por el apoyo y más que todo el grupo que luchó los 90 minutos. Sí, ya veníamos hablando varios días desde que nos hicieron el torneo con el equipo que necesitábamos una victoria con Dorados. La gente lo necesita y poner a Dorados donde se merece siempre los primeros lugares. Y gracias a Dios hoy se nos da hora de casa y son cuatro puntos que nos dan un poco de esperanza. Y más que todo tranquilidad. Más trabajo, más fe, más trabajo duro y esperar que se den los minutos, las oportunidades y demostrar dentro de la cancha poder llegar a Dorados. La verdad contento por el triunfo. Creo que lo que nos planteamos en el partido fue lo que se reflejó aquí en este partido. Yo creo que los entrenamientos como lo dijo el profe, lo que teníamos que hacer se hizo y se nos dio el resultado. La verdad siempre ganar siempre es algo muy bueno, es algo que se disfruta. Si veníamos de una racha que no se nos daba el resultado y ahora gracias a Dios se nos dio una buena racha y vamos a prepararnos para seguir así, juntar más una buena racha a hora de local.